Bueno, no sé si lo va a admitir en frente de cámara, pero me acaba de decir que me va a extrañar y yo también lo voy a extrañar mucho, Rodolfo Roberto Ramírez Robles, bienvenido a este último programa de Toma el Oto. Gracias a todas las personas. Muchas gracias. ¿Cómo? Que aplauden porque se va, dice, aplauden porque se va. Hemos terminado el ciclo, está terminando el ciclo, me voy a... ¿Lo podía creer usted? No, no, nunca, pensé que iba a pasar. Ciclo. Bueno, sí, un ciclo. Marzo, diciembre, ciclo. Claro, diciembre, noviembre, perdón. 36 programas del primero al último siempre presentes. 36 programas, aquí estuvimos. ¿No presentamos una investigación? Todas, ¿cómo? Todas investigaciones. Trajimos papeles, trajimos registros, fotografías, papeles. Él le dijo que existiera alguien que le haga carbono, catástrofe, porque no me creían habitualmente. Pero yo le he traído todo el material, ustedes son... Y hoy, escúcheme. Incrédulos son. Escúcheme, y hoy se vino... Me viene como me viene el primer programa, mire lo que le voy a decir. ¿Por qué se vino el primer programa? Porque una de las partes que siempre ustedes me encontraban como en momentos distintos de mi actividad. Yo soy como muy activo. Claro. Así que me viene como estamos en el primer programa. Tenemos alguna... Mire, así estaba en el primer programa, mire usted. ¡Ay, me muero! Sí, así estaba. Bueno, vio que mi look ha ido siendo... Hemos tenido como una constancia. Mire usted, mire. Usted largó como muy formal y después fue... Mire, hemos traído el poncho. Hemos hecho una campaña por el poncho yohano, que lo hemos conseguido desde acá, de Toma Nota, creo que ha sido uno de los vistos más importantes. Muy bien. Hemos conseguido... Hemos estado de cartero un tiempo trabajando. Hemos tenido la ruana que le llevó a mi señora. O sea que el poncho, el logro del poncho yohano no lo han tenido muchos en otros lugares. Yo dudo igual del colorado del poncho. Poncho de Lampalagua. No hemos venido a veces a poncho. Mire, hay días que no se esmeró mucho. Hay días como que... Ahí está usted también, donoso. Pero mire toda la vestimenta. Cuando hemos andado de safari también he estado por acá y he vuelto a ir a este lugar. Es de Brizo y la cárcel. En nuestro atuendo del delivery, auditor yendo, hemos estado de motoquero también un tiempo. O de skate, no me acuerdo de que está. Ha pasado por todo... Así que ha pasado un largo camino, muchacha. Por todos los looks y los estilos y los conocimientos también, ¿no? Sí, muchas veces nos ha pasado durante este periodo de cosas que después, como nosotros somos revisionistas, que hemos vuelto a revisar y estaban como... Ahora podemos admitirlo, digamos. Sí, pero esto... ¿Van a dar una carta de documento? Yo me he dicho... Sí, la universidad me mandó una carta de documento porque por ahí ellos confiaban. Porque la universidad me pidió un currículum para cometir un error. A ver. Y yo en el currículum le sanateo porque no soy muy preciso. Claro, como hace mucha gente, ¿no? Que a veces sanatea un poquito en el CV. Digo que en el currículum le dice, claro, el tipo pasó por la puerta de algún lugar y se siente... Sí, sí, claro. Sin... Incompleto. Magister incompleto en cosas. Ay, yo. Ya se había inscrito. Así que bueno, me... Pero se lo aceptaron. Pero me lo aceptaron al currículum, me creyeron básicamente. Sí. Entonces, a partir de ahí ya... Ya venimos mal. Ya venimos mal. Pero bueno, aquí estamos, 36 programas. 36 programas. ¿Qué me puede decir? Dígame usted cómo se siente. Usted, dígame usted. Yo estoy muy contento porque yo no había hecho nunca televisión. ¿Nunca? No, no, no. No, yo lo mío eran las aulas magna, los cursos y zumba. O sea, es primerizo en TV. En televisión, sí. Y me habían dicho siempre alguien con bastante criterio, con eso pinto no puede ser en televisión. ¿Cómo que no? Porque... Y tenías razón. No, no, no. Camilei. Gracias. Sí, Camilei, pero está cualquiera. Claro. Camilei. No, no, pero yo creo que usted da muy bien en cámara. Puede ser cualquiera. Puede ser en cámara. No, no, usted da bien igual en cámara. Yo doy bien en cámara, sí. Sí. Usted ha visto que... Le voy a decir una cosa que esto quede acá. A ver. Yo siento que usted me tiró onda así. Porque se ha ido poniendo como simpática además. Porque yo siento que usted me ha tirado onda. No, no, porque yo tengo un tema. Vivo que hay gente que se... Se ríe todo el tiempo. Sí, se ríe todo el tiempo. Yo soy simpática. Pregúntale a cualquiera. No, no, que usted actúe de simpática no es lo mismo que sea simpática. Que venga acá y la sanatea que yo soy muy feliz. Vivo que hay gente con el tema de las redes sociales que... Sí. Que no es lo mismo poner me gusta, me encanta, o me enoja, o me ríe. Sí. Y yo tengo un problema con eso porque no... Usted es un influencer. De millennial no tengo nada. Pero es influencer. Soy bastante... No sé, siglenial, no sé cómo se diría. Centennial. Centennial, no, son más chicos. Centennial son más chicos. Ah, son más chicos. Y la gente me dice, ah, le pusiste me encanta, me dicen. Ah. Y yo tengo el me encanta fácil. Claro, sí. Yo tengo el me divierte fácil. Y a todos le pongo me encanta, me divierte. El amanito así me suena como poco. A gusto a poco. Entonces, si le pongo me encanta, ah, si le pusiste me encanta. No, no, no me doy cuenta. Pero bueno, las redes sociales y sus símbolos y sus emojis nos han dado como otro lenguaje. Creo que nos han, digamos, nos han dado un feedback durante todo el ciclo que ha durado tomar nota. Muy interesante, ¿no? Porque han salido cosas ahí en las redes. ¿Usted ha visto cosas en las redes? Sí, sí, ha visto gente en las redes. Hay gente que me ha dicho cosas feas también. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, es verdad lo de las dos. Sí, ¿por qué? Pero aparte hay un grupo de amigos que no son muy felicitadores. El me encanta fácil como yo, entonces tiene más vale que, eh, ladrón. Bueno, como por ahí se siente acá también. Sí, 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 gente acá entre el público que tenemos. Me dicen, ah, nos quedó pendiente algo que usted dijo para este programa, nos iba a decir lo de los memes. Mentira. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo que comí anoche. Usted quiere que me acorde algo que dije en mi programa. Acá la producción me está pidiendo que por favor recuerde y refluje lo de los memes que tienen machete. Como de costumbre, como acá acomodan seguido, están los guiones del año 64. Todavía. Así que acá, por suerte, tenemos el... ¿Cuándo asume? No, no, no sabemos. A ver. Tengo otro problema. Habíamos hablado de la ley antimonopolio, ¿cierto? En el último programa hablamos, pero no profundizamos. Usted había empezado a proponer una reforma. Sí, no, yo había propuesto de que se universalicen algunas compras de cosas que uno no consigue en otro lado, que no sea en los desfiles o en la producción de San Nicolás. Sí, es verdad. ¿Cierto? Como ese monito que camina así. Como el monito, sí. Como el pitito de cosas. Y yo, por ejemplo, un día normal a la tarde quiero comprar... ¿Qué? Unas de esas pelotitas blanditas que tienen un hilo. ¿Usted quiere comprar eso? ¿En verdad? No, yo tengo que esperar a la procesión. ¿En verdad quiere comprar eso? No, no, no quiero comprar. Estoy dando un ejemplo. Hay un montón de veces que doy ejemplo, no sea tan... Literal. Todo lo que venden en los desfiles son los chinos, yo descubrí las banderitas. ¿Las banderitas? Los chinos. Y el monito, que camina, porque lo que me desvela a mí, que por ahí me levanto... No, eso vende relojes y anteojos. Usted se levanta con ganas de hacer caminar en bicicleta. Que el monito anda en bicicleta. Ajá. Y me voy a ir a los chinos. A los chinos. ¿Algún chino en especial? Y esas cosas, yo no sé si es que hay una fábrica de gente que fabrica los carros con los muñequitos eso o la gente va y se compra en algún lugar. El señor me está diciendo que los chinos. Pero los chinos son relativamente nuevos. ¿Hace cuánto año? Y sí. Antes de eso, la gente se tiene que ir a China a comprar esas cosas. No, no, me parece que eran bastante artesanales. Bueno, quiero universalizar eso. Yo creo que hay un pintito que hace como gato. ¡Coaco! Como gato. Que está con la bolsa. Que está con la bolsa con el gato y hace frito, hace como que... Pero a veces la peatonal lo puede conseguir. Como gato. A ver, a ver, ágalo, ágalo. Coaco. ¿Cómo hace un gato? No, no lo hace. El gato le hace. Yo tengo un gato que es ventríloco y hace coaco. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Hace coacoaco? Sí, sí. Así hacen los patos, creo yo. Bueno. Bueno. Se auto percibe patos. Se auto percibe patos. Exactamente. Uno es cómo se percibe. Bien. Hay otra cosa que usted es un poco más joven, pero seguramente se va a acordar. A ver. Cuando estaba en los circos, venían y te sacaban una foto. Sí, la foto. Ahí entre los cursos que había. Y después te vendían un cosito para mirar la foto así, como una diapositiva chiquititita. Y... Y lo podías usar de llavero. Yo lo necesito ahora, para esta tarde. ¿Para qué? ¿Dónde? No le importa. Basta de literalidad. ¿Qué estás por hacer con eso? No importa. Tengo un asado esta noche. Tengo un asado esta noche y quiero mostrar una serie de fotos. Y regalarles como souvenir a la gente que va a ir invitada. ¿Nos va a regalar souvenir? ¿A usted está invitada también? Sí, está invitada. Ah, muy bien. Ahí va. A coche. Así que... Bueno. A ver. Lo de los memes creo que me están pidiendo. No. Habíamos dicho. Vamos a los memes. No veo un carajo de aquí. ¿Sabes? Dice, ley... Ah, no. No, no. No, no. La dirección... Esto era municipal. La dirección de sincronización de semáforos, señor. A ver. Eso hay que... Hay que... Por favor. Por favor. Por favor. Por favor, dicen acá. Un aplauso. Vamos a jerarquizar... Vamos a jerarquizar la sincronización de los semáforos. Porque yo, una sola vez en la vida me pasó que fui desde la calle Basan y Bustos. Sí. Hasta la mismísima terminal de Omnibus. Sí. Con todos los semáforos en verde. Yo creo que Moisés, cuando se le abrieron los aguas, debe haber sentido la misma sensación. Llegué allá, dije yo... Onda Verde. Se llama Onda Verde. Onda Verde. Está en todos lados. Y ni sabes qué necesita para eso. Una calculadora. Así que vamos a decir, por favor, al que se haga cargo de la sincronización de semáforos, que lo jerarquice en el área y lo ponga como un área oposta. Muy bien. Bueno, con esta medida brillante que ha presentado usted, nos vamos a ir al brindis, porque ya se termina este programa. ¿Y vamos a hacer como un brindis de despedida? Obvio. ¿Hay alcohol? ¿No ve que hicimos que ver a la gente? ¿Y quién viene? A nuestras compañeras. ¿Se pueden parar y agarrar las cámaras porque esto va a ser un despelote? Pues los veo muy sentados. Me acabo de levantar y ya me estoy dando la nuca. Es verdad. Vos seguís hablando. Sí. Bueno, me parece muy bien. Entonces, la gente que es como protagonista. Las manos de la condesa de la costa. Ay, yo pensé que no le iba a conocer nunca. Acá está la gente. Yo soy el chico igual que sigue del tuyo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, no solo podemos pasar a ver. Yo soy el que va en el otro blog. ¿Qué chico me va? El señor, digamos. Sí, el señor. El señor mayor. Y yo. Ay, mira, las cámaras hacen zoom. Vos, ¿cómo pensé que no tenían ese botón? Las cámaras, ¿viste? No estaba desmoblado. Muy bien. Bueno, las chicas vienen con sus micros porque, bueno, queremos unas pequeñas palabras. Ah, están, están los micrófonos. Podemos hablar. Sí, sí. ¿Cómo se sintieron este año? A ver, Sole. Ay, maravilloso. La verdad, muy lindo. No mientas, díganme. No, no mientas. Que sale igual o no. No, no, no. Igual. Sale allá quejándose cada vez que sale de acá. Nos acompañó en sus últimos programas, Sole, pero también estuvo Maya, que le mandamos un saludo grande, pero que ya está por tu mamá en estos días. Así que gracias a Maya también por acompañarnos con las noticias. Bueno, Delphi, ¿vos? ¿Contento? Nada, agradecerles porque... ¿Por qué empiezas diciendo nada cuando queremos que diga todo? Cállese, señor. Bueno, nada, agradecerles porque es mi segundo año trabajando con ustedes. Una experiencia nueva, soy muy chica, así que nada, agradecerles a todos, a los chicos de producción, a Anto, a Pauli y a vos, Pachi, que, bueno, que me acompañan y que me saben guiar. Y nada, eso, feliz, contento de terminar este año con ustedes. Voy a decir nada a todos los que quieran. Bueno, para eso son muy bonitos, milenios. ¿Y yo soy Ernesto? ¿Ah, le puedes ir a Ernesto? Sí, sí, sí. Revelemos la identidad. Salud, salud. No, 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 es muy importante. Una experiencia hermosa, mucha gente linda y también la gente de las cámaras y todo. Sí, el público, el público que tenemos acá. No, no, es apasionante. La gente que se fue soltando de a poco porque era así como muy estricto el programa y después se fue soltando un poco de más, vamos a decir. Bueno, sí, yo creo lo mismo que está. Sí. Salud, ahora me voy a hacer el visto. Bueno, salve a todos. Gracias, yo quiero agradecerles. Salud, Paloma. Diga algo, por favor. Y a todo el equipo que está detrás de cámara, que están todos trabajando durante toda la semana para que esta hora salga todos los miércoles a la una de la tarde por Canal 9. Así que gracias a todo el equipo de Unler TV por acompañarnos. Bueno, acá, a esta cámara y a ustedes que están del otro lado de la pantalla y que nos siguen todos los miércoles a la una. Los invitamos a seguir conectados por nuestra web, por www.unlartv.com.ar y todas las redes sociales. Muchísimas gracias. Y si todo sale bien, nos volveremos a ver el próximo año por este mismo canal, a quien también agradecemos por el espacio. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Chau. 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 Chau.